Hola a todos, voy a cantar una canción que se llama Me Vas Extrañar de calibre 50. Es una versión acústica, diferente versión, ojalá les guste. Los besos de mi boca no fueron suficientes para que te quedaras conmigo para siempre. No me alcanzó el cariño para verte contento, te amaba como loca y no te diste cuenta. Me resultaron falsas, todita tus palabras, tus manos me metían cuando me acariciaban. ¿De qué sirvió rogarte para que te quedaras? Viero al fordarte todo cuando no vales nada. Me vas a extrañar, te apuesto lo que quieras que vas a buscarme. Y vas a llorar porque jamás tú a mí supiste valorarme. Te vas a olvidar de todas nuestras travesuras, pero será muy tarde. Me vas a extrañar porque un amor como este fácil no se olvida. Y nadie sabrá hacerte todas las cosas que yo a ti te hacía. Pero fue un error entregar mi corazón a quien no lo merecía. Me vas a extrañar, te apuesto lo que quieras que vas a buscarme. Y vas a llorar porque jamás tú a mí supiste valorarme. Te vas a olvidar de todas nuestras travesuras, pero será muy tarde. Me vas a olvidar de todas nuestras travesuras, pero será muy tarde. Me vas a extrañar porque un amor como este fácil no se olvida. Y nadie sabrá hacerte todas las cosas que yo a ti te hacía. Pero fue un error entregar mi corazón a quien no lo merecía. ¡Gracias! ¡Gracias!